Aquí viene el caso de factorización más más fácil de todos este es el caso más fácil de todos a este caso le llamamos diferencia de cuadrados esta es una diferencia de cuadrados diferencia de cuadrados este caso de factorización en realidad proviene de un caso de producto notable va los productos notables acuérdense que era el binomio al cuadrado el producto de binomios conjugados el producto de binomios con término común y este caso de factorización viene justamente profe si son 10 casos porque sólo se dan 7 casos bueno en realidad depende en realidad depende de este en realidad depende del libro que tú consultes yo por ejemplo cuando hablo de la de la este suma y diferencia de cubos yo lo doy como un solo caso de factorización aunque a veces en los libros venga aparte entonces depende más bien como del libro que consultes va a veces factorización de trinomios yo lo veo como un solo caso también a veces entonces pues depende si si nosotros podemos como englobar dos o más casos en uno solo va muy bien la diferencia de cuadrados la diferencia de cuadrados es lo siguiente va cuando nosotros tenemos a cuadrada menos b cuadrada si esto es una diferencia de cuadrados porque tenemos una resta la resta es una diferencia y tengo dos números elevado al elevados al cuadrado por eso le llamamos diferencia de cuadrados una diferencia de cuadrados nos va a dar como resultado un producto de binomios conjugados que eso es a más b multiplicado por a menos b sale ahí está esa es la diferencia de cuadrados y esta es la fórmula que vamos a emplear está muy fácil este caso de factorización fíjense si nosotros tenemos por aquí por ejemplo x cuadrada menos 4 va x cuadrada menos 4 es una diferencia de cuadrados porque ambos tienen raíz cuadrada exacta o ambos se pueden representar como un número elevado al cuadrado 4 es equivalente a 2 al cuadrado va entonces simplemente lo factorizo de la siguiente forma pongo paréntesis le saco raíz cuadrada al primer término y le sumo la raíz cuadrada del segundo término y en el otro paréntesis pongo lo mismo pero con una resta y ya no hay más por hacer así de sencillo está va así de sencillo está vale siguiente 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 ejemplo tendríamos aquí por ejemplo voy a poner 36 y cuadrada menos 81 va 36 y cuadrada menos 81 a ver quién me dice cómo quedaría la factorización aquí y coméntenme cómo quedaría la factorización de esta expresión 36 y cuadrada menos 81 vamos a ver vamos a ver cómo cómo andan en esto de factorización ok ahí están viendo que el 6 y el 9 6 y 9 no son las raíces cuadradas más o menos más o menos allá me están poniendo 6 y más 9 por 6 y menos 9 exactamente la raíz cuadrada de 36 es 6 acuérdense que cuando buscamos una raíz cuadrada y buscamos un número que multiplicado por sí mismo nos dé el número que multiplicado por sí mismo nos dé el número al que le estoy sacando raíz cuadrada no entonces la raíz cuadrada de 36 es 6 porque 6 por 6 es 36 va entonces ponemos aquí raíz de 36 6 raíz cuadrada de que cuadrada es que vale luego le voy a poner más raíz cuadrada de 81 la raíz cuadrada de 81 la raíz cuadrada de 81 81 es 9 y ya que hice eso el segundo paréntesis se construye solo porque es lo mismo pero en lugar de suma una resta va y ya está facilísimo no super facilísimo va siguiente siguiente por ejemplo por vamos a poner uno con una fracción 25 novenos menos 49 y sexta 25 novenos menos 49 y sexta vamos a ver cómo factorizaríamos esto no se preocupen si ven una raíz cuadrada perdón no se preocupen si ven una fracción si ustedes detectan si ustedes detectan que el numerador y el denominador de las fracciones o de la fracción tienen raíz cuadrada exacta pues nada más le sacan raíz cuadrada a lo de arriba y raíz cuadrada a lo de abajo y ya así de sencillo vale entonces cuál es la raíz cuadrada de 25 5 cuál es la raíz cuadrada de 93 luego en lugar de le ponemos más porque vamos a colocar primero la suma raíz cuadrada de 49 la raíz cuadrada de 49 es 7 y a ver cuánto la raíz cuadrada de y a la 6 quién me dice cuánto es la raíz cuadrada de y a la 6 bueno ya lo están poniendo aquí y a la 3 exactamente cuando nosotros tenemos un número que tiene una potencia escrita y le sacamos raíz cuadrada y le sacamos raíz cuadrada lo único que hacemos es dividir entre 2 la potencia que ya tenía va entonces aquí le pondríamos y a la 3 vale y en el otro paréntesis pondríamos lo mismo exactamente lo mismo pero con una resta y ya así de fácil así de fácil y sencillo es este ejercicio ¿no? así de fácil ¿vale? muy bien tómenle capturita de pantalla chicos ahí tómenle captura de pantalla y ya saben me mandan su capturita por facebook o por instagram para yo devolverles un saludito o me ayudan a compartir sus capturas de pantalla en sus redes sociales ¿no? la pueden subir a una historia de instagram me etiquetan en su historia ¿no? la publican en facebook ¿no? donde ustedes quieran ¿va que va? ahí está tómenle tómenle capturita de pantalla diga simón otra vez ya me hicieron varios edits de simón